Como pudiste ver al inicio, estos floreritos son el complemento de otros centros de mesa que tengo en otro video y que juntos armonizan y logran dar el efecto deseado para una mesa larga. ¿Qué es un arreglo floral? Lo primero que tienes que hacer, como se los he dicho tantas veces, es medir la altura que deseas que tengan tus flores. Hay veces en que tu tallo de flor trae demasiadas flores, esto sucede en las flores de punta o en las flores de complemento y necesitas quitar algunos de los bracitos del tallo para que quede del tamaño que tú quieres en tu arreglo de flores. El punto número dos es comenzar con tus rellenos o tus flores más bombachitas. De esta manera vamos formando el armazón del arreglo de flores y después nuestros tallos individuales va a ser más fácil que se queden en el lugar deseado. Por último, es súper importante ir entrelazando los tallos y acomodarlos de forma inclinada para que nos quede redondo el arreglo y para que los tallos que seguimos metiendo en el arreglo de flores se vayan deteniendo. Entonces tenemos un tallo y pudiéramos pensar que queremos aquí donde empiezan los bracitos que llegue al ras del florero pero eso va a hacer que nos quede muy suelto y no se logre el armazón que estamos buscando para que se vayan atorando los tallos. Lo que yo hago es, con dos de mis dedos, agarro donde empiezan los brotes de las flores, mido y entonces ya voy a poder cortar, este tallo ya lo tenía pero siempre tienes que cortar un poco y ya acomodo. Si te fijas no me quedó muy salido, me queda justo para ir armando el armazón en donde se van a detener el resto de mis flores. Vamos a comenzar con el solidáster que nos va a permitir ir armando nuestro armazón. Por eso lo estamos poniendo en diagonal y vamos a llenar los espacios con un poco de follaje. Todo esto nos permite que nos quede bombacho hacia los lados el arreglo y que al meter nuestros demás tallos se quede en el espacio deseado. Siempre debes de ir girando tu arreglo cuando lo estás haciendo para ir viendo cómo te está quedando. Voy a continuar con las mini rosas o cualquier flor que hayas escogido que sea un tallo con varios bracitos de flores para seguir dando el armazón y que las flores de un solo tallo sea más fácil que se queden en el espacio deseado. Bien importante dar volumen hacia los lados para que el arreglo nos quede redondito. Redondito. Recuerda que tengo una guía floral digital donde te enseño sobre los cuidados de las flores así como te enseño cómo son las mejores formas de combinarlas y cómo limpiar cada una de estas flores. Siempre que vayas a hacer un arreglo de flores es bien importante que primero prepares todo tu material. Limpies las flores, prepares tus bases. De esta manera vas a poder disfrutar más tu creación de flores. Me encantó cómo se ven ya puestos en las mesas, cómo se combinan unos con otros. No dejes de ver el video parte 1 donde te muestro cómo hacer estas copitas con las flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.